¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas chuletas salteadas con hierbas. Van a ver qué ricas quedan. No tienen que anotar nada, acá en la i y también en la caja de información viene la liga de la receta para que la vean o la impriman desde cocinecomparte.com Ahí pueden ver cantidades, procedimientos escritos, etc. Cualquier duda. De cualquier manera vamos a repasar los ingredientes. Vamos a requerir un kilo de chuletas, pueden ser de res o de puerco, como prefieran. Media cebolla que va picadita. Un rábano largo que va en rodajas. También vamos a utilizar un poquito de perejil. Aceite de oliva al gusto. Un poco de sal de grano. Albahaca fresca, unas hojitas que van picaditas, igual que un poco de cebollín. Eso es todo lo que requerimos, así es de que manos a la obra. Primero que nada picamos el cebollín finamente. Picamos la cebolla en rodajas y luego la hacemos cubitos. Rebanamos los rábanos delgaditos. En un tazón colocamos el aceite de oliva extra virgen y la sal gruesa. Mezclamos bien. Añadimos las hierbas picadas. La cebolla y los rábanos. Mezclamos nuevamente. Calentamos aceite de oliva en un sartén grueso. Sazonamos las chuletas. Y pasamos por el sartén con aceite caliente hasta el término deseado. Servimos en un plato cubiertos con la mezcla de hierba, cebolla y rábanos. ¿Ya ven qué chulas quedaron estas chuletas? Uy, muero por probarlas. Vamos a ver qué tal. Mmm, delicioso. Vamos a ponerle un poco de rábano. Increíble lo que un aderezo tan sencillo puede hacer para una carne. No dejen de probarlas. Si les gusta, denos un like, compartan la receta. Suscríbanse a Cocina del Natural y cuando lo hagan, hagan clic en la campanita y marquen recibir notificaciones cuando hay un nuevo video. Y así no se pierden ninguna de nuestras recetas. Uy, muero de hambre. Buen provecho. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir. En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.